Música Vamos a hablar de algo que todo el tiempo nos dicen y creo que nos cuesta muchísimo y nada que lo tomamos en serio y es real, y es real que todo ser humano tiene 24 horas todo ser humano tiene 24 horas, eso es algo que no se te puede olvidar y la diferencia del resultado no está en más tiempo sino en lo que haces con el tiempo ahí es donde está el punto crucial del proceso del éxito todos tenemos 24 horas y lo importante de esas 24 horas es en qué las invierto qué hago con ellas, tú qué estás haciendo con tus 24 horas porque definitivamente tus hábitos son determinantes en el éxito y en el fracaso en tu vida ahora, todos tenemos circunstancias, todos tenemos situaciones hay personas que sus 24 horas no son productivas porque se quejan de situaciones que le pasan alrededor no hay nadie que no le pasen cosas a los más exitosos, a las personas más influyentes del mundo también les suceden situaciones y eso no los determina eso no los impacta, eso no los afecta ellos literalmente a pesar de la situación siguen adelante, siguen esforzándose entonces, qué estás haciendo con tus 24 horas ahora, deja de excusarte porque te pasan circunstancias de que por eso no sacas el máximo provecho del tiempo definitivamente ese paradigma nos hace mucho daño esa creencia limitante de victimismo, de no ser responsables de que yo no logré hoy nada porque estuve ocupada en otra cantidad de cosas menos en lo que tengo que hacer entonces, es importantísimo recordar eso mira, yo vengo reflexionando muchísimo con respecto al momento histórico de la humanidad y el momento histórico de la humanidad nos está permitiendo a todos poder conseguir cosas que nunca habíamos pensado gracias al tema tecnológico hoy, el mundo entero está a un clic y tenemos opciones de todo tipo ¿saben? acabo de vivir una experiencia muy interesante en uno de nuestros emprendimientos o sea, tenemos la posibilidad de contratar un ilustrador en otro país un ejemplo, o un diseñador hoy tenemos forma de contratar gente en cualquier parte del mundo y yo decía ¡guau! ¿cuánto se podía hacer eso? ¿cuánto se podía hacer cosas a nivel global? hoy me están viendo personas de cualquier parte del mundo específicamente de América la tecnología nos está permitiendo realmente tener oportunidades y en estos días decía algo muy especial con respecto al tema tecnológico y era, el problema es que tenemos mentalidad de barrio todavía seguimos pensando como por los vecinos ya es hora que salgas del cascarón y pienses de manera global ahora, ¿dónde está el problema? el problema siempre va a ser el mismo y yo no me voy a cansar de decir lo siguiente tú tienes que definir ¿qué? ¿en qué quieres ser exitoso? ¿qué es lo que tú vas a lograr en la vida? ¿qué es lo que tú realmente quieres en la vida? y creo que ese punto es importante ahora, voy a hablar de algo muy especial a la gente no le gusta este concepto pero quiero decirlo lo mejor que nos puede pasar es una crisis es una crisis y voy a hablar de eso lo mejor que me sirvió a mí para emprender y empezar a crecer y a expandir mi mentalidad empresarial fue una crisis financiera eso me ayudó muchísimo para aprender a manejar el dinero a pensar, a valorarlo a pensar diferente a crear mucho más a soñar mucho más porque tenía que elevar mi nivel mental por encima del problema que había creado ese fue un primer elemento que generó la crisis pero hubo un segundo elemento que generó crisis y fueron el concepto que a mucha gente le cuesta y es esa crisis existencial ¿a qué me voy a dedicar en la vida? esa crisis es espectacular esa crisis es absolutamente espectacular así que quiero hoy hablarte de que no te preocupes de las crisis las crisis siempre siempre te sirven para hacerte mejores preguntas y con esas mejores preguntas tener mejores respuestas tener mejores respuestas ahora cuando uno está en crisis las crisis nos ayudan a despertar nos ayudan a profundizar y estas crisis cuando estamos en ese momento oscuro de que no entendemos qué hacemos qué hacer para dónde pasar para dónde avanzar ese momento es espectacular porque siempre siempre amigos siempre y descansen en esto siempre habrá una solución y siempre llega la luz y siempre llega la idea y siempre llega la solución si tú estás vivo y me estás viendo en este momento y estás aquí conectado escuchándome en este momento quiere decir que tú has superado muchísimas crisis todos los que estamos aquí conectados hemos pasado todo tipo de situaciones y creo que ya nos hemos dado cuenta que no morimos eso a mí me ha ayudado muchísimo a avanzar a crecer ya no le tengo miedo a tanta cosa porque ya veo que siempre al final todo se resuelve un dinero que pagar una situación que resolver un tema de salud cuando o sea cuando uno le da alguna enfermedad en ese momento de su enfermedad uno cree que eso es el final uno cree que eso es el final y siempre 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 se nos quita la enfermedad a veces nos sumergimos en el problema como si nunca fuéramos a salir de ahí ¿qué te ayuda a salir de la crisis? ¿qué te ayuda a salir de ese momento oscuro que a veces no sabemos qué hacer? ¿sabes qué te ayuda? visualizar saber tu final saber para dónde vas no importa el proceso pero sí es importante saber para dónde voy si no no vamos a dar si no eso aquí si eso si diciendo